Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuano. Este es el informe diario para el día martes 21 de mayo de 2019. Comenzamos como siempre con el par euro dólar que cotiza 1.1162 con tendencia bajista, gráficos de 4 horas con soportes en 1.1150 mínimo el día lunes, luego 1.1135 y 1.1110 mínimo el año. que tocó el día 26 de abril. Al alza 1.1175, 1.1195, 1.12, 1.1215, una línea de tendencia bajista. Guía el movimiento del par en las últimas sesiones con indicadores que por ahora no brindan señales importantes. Tan solo un momento con una divergencia muy ligera entre su línea y la curva de precios al alza. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.2727 ante el dólar, una tendencia bajista. Claramente bajista el gráfico de 4 horas con probable cambio de tendencia con una figura a doble suelo que tiene su neckline en la zona de 1.2755, quebrada la misma 1.2795, objetivo de la figura, y 1.2825 serán las zonas alcistas a considerar. A la baja 1.2710, 1.2690, 1.2665, el quiebre de esta línea de tendencia no produjo una reacción favorable a la divisa británica. Sigue sobrevendida con momento que brinda una divergencia entre su línea de curva de precios, pero por ahora no se ven cambios de tendencia a la vista. Por su parte, el dólar yen cotiza 1.1015 con una tendencia que lentamente se torna alcista. En el gráfico de 4 horas buscando 1.1030 máximo del día lunes y mínimo del día 6 de mayo, por encima de ese nivel 1.1055, 1.1085 y la cobertura del gap que dejó el día 3 de mayo en 1.1110. A la baja 1.10975, línea de tendencia alcista 1.10945, 1.1010. Los indicadores sin señales importantes por encima de su línea media, momento que pierde, velocidad estocástico que mantiene una señal de alcista importante, el quiebre de 1.1030 así extendería las ganancias del dólar de yen en las próximas horas. Por su parte, el dólar canadiense cotiza 1.3423, viene de un efectivo el dólar canadiense, por supuesto, en Canadá, y ahora mantiene una tendencia alcista, el par avalada por esta línea de tendencia en esa dirección que tiene su próximo punto de soporte en 1.3415, luego punto de apoyo, línea de tendencia en la zona de 1.3405, 1.34, muy cerca a todos los niveles y 1.3380 mínimos del día 10 de mayo. Llegó al alza 1.3435, 1.3450, 1.3460. Los indicadores mantienen señales bajistas de corto plazo, un gap que no cubrió el día lunes en la zona de 1.3465. En tanto, el dólar australiano cotiza 0.6911, ante el dólar una tendencia que se mantiene bajista en el gráfico de 4 horas, un gap que no cubrió en la zona de 0.6865 mínimo de la semana anterior, desde donde inició una fuerte recuperación de la moneda australiana, con objetivos en la zona de 0.6935, 0.6960, 0.6985, a la baja 0.6890 y 0.6865. Los indicadores con alguna señal de recuperación del dólar australiano, que por ahora no alcanza a cambiar esta tendencia bajista y sí podría ir a buscar la cobertura de este gap en las próximas horas. Los pares cruzados, el euro yen cotiza 122.99, la tendencia que lentamente se torna alcista en el gráfico de 4 horas, con objetivos en 123.35, 123.60 máximos del día 10 de mayo, 124.05 a la baja, 122.70, 122.50, 122.25 mínimos del día 17 de mayo. Los indicadores con señales alcistas de corto plazo, los cuales auguran ganancias por ahora moderadas ante el yen del euro. Pero finalmente el par libra esterlina yen cotiza 140.22, una tendencia también bajista del gráfico de 4 horas con un doble suero, que tiene su decline en la zona de 140.50, sus mínimos en la zona de 139.55. Estos 100 puntos podrían replicarse al alza hasta 141.50, pero antes aparece 140.50, 140.80, 141.15 yenes por libra esterlina. La baja 139.85, otra vez 139.55. Los indicadores con ligeras señales alcistas de corto plazo, las cuales auguran ganancias muy moderadas de la libra ante el yen en las próximas horas. Señores, con un poco de afonía esta vez, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana miércoles. Gracias. Gracias.